Oigan las campanas Suenan las campanas Titilin-tilin-tilón Oigan las campanas Sonando Titilin-tilón Dicen ven el sábado A la iglesia ven Oigan las campanas Titilin-tilin-tilón Suenan las campanas Titilin-tilin-tilón Oigan las campanas Sonando Titilin-tilón Dicen ven el sábado A la iglesia ven Dicen ven el sábado A la iglesia ven el sábado